¿Qué tal Raza? ¿Cómo están? ¡Ya nos vamos! ¡Ya vamos para... ¡Ahí son las chicas! ¡Las chicas, las tremendas! ¡Ya vamos rumbo a Monde Gay! ¡Monde Rey! ¡Y este... ¡Digan algo! ¡Dime algo Paco! ¡Algo! ¡No! ¡No vamos a la chingada! No va muy padre que nos la pasamos, nos divertimos mucho y divertimos mucho al público de las vasos. ¡Muchísimas gracias! ¿Ustedes, chicas, cómo se la pasaron? ¡La pasamos muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias a la gente de Lampazos esperemos en Dios y volvemos a regresar obviamente con la invitación y pues muchas gracias por los servicios y por todo el mundo ¡Muchos besos! ¡Por los servicios! ¡A mí no me tocó ningún servicio! ¡Por el otro hotel que nos tocó! ¡Ah sí! ¡La alberca! ¡Muy padre! ¡Alberca las 4 de la mañana con... ¡Ay! No tomamos fotos, ¿verdad? ¡Bye!